Decepcionado con sus jugadores se mostró la persona que hizo de director técnico del equipo Olimpia de Santander, ante el penoso espectáculo antideportivo que ofrecieron sus pupilos. Lastimosamente pues no esperamos que los muchachos salieran, pues iban ganando y al igual la sulfuración la tenían que tener o caña, tenían que estar más en el juego de riesgo y toda esa vaina, y nosotros no sé, los muchachos no entiendo por qué salieron de casillas, sí, fue la expulsión del muchacho mío, me lo expulsaron, lo entiendo, fue una falta grave, pero va el otro compañero a hablarle que por qué o algo y me lo expulsa también, no es el hecho. Según él, el árbitro del encuentro incidió en el mal comportamiento de los jugadores, acto y acusación que solo él comprende. Claro, o sea, tiene que escuchar de las dos partes, fue falta, sí, me expulsa uno, pero no me puede expulsar a cada rato muchachos, porque le van a hablar y me tiene que sacarle amarillas y rojas, no es justo que me le saque rojas sin saber escuchar, hay que primero escuchar y después mirar con el vocabulario que tengan los muchachos, pueda asistir a la roja. Pero además, cree que los jugadores de Olimpia de Santander piensan solo en lo personal y no en el equipo, perdiendo así la parte profesional y los modales que se enseñan en casa. Entre tanto, el jugador marcado con la camiseta número 17, admite el error y la falta de respeto a la terna arbitral. Ellos mismos que comandados por él, iniciaron la grosería hasta mostrarles las partes íntimas al referí.